Saludos viajeros, bienvenidos de nuevo a mi canal para ver un vídeo de ejército. Antes de explicaros el mazo, os voy a decir que desde ayer hasta el día 14, si hacéis la misión diaria, vais a participar en una rifa. En esa rifa sortearán 3.000 sobras, sí. El que gane esa rifa se llevará 3.000 sobras, el casco del rey de ese anime y un montón de ropa de blizzard. Aparte, 1.000 jugadoras se llevará un pack de 30 y 50.000 un pack de 3 sobras. Así que simplemente con las misiones diarias vais a participar en ese sorteo. Así que a salida, ¿vale? Ahora el mazo. El mazo, un pico de un miracle. Aquí llevamos monedas, llevamos monedas de piratas con parches, llevamos el subastador, llevamos el héroe como finisher, más las dos sangrafías. Edwin Van Cleef, que es una carta buenísima en mazo de pícaro, que nos ha dado una ventaja increíble. Y esta versión lleva el zancudo faldoré. Una carta que no se ha visto mucho, aunque es muy potente, que como un grito de batalla, mete 3 emboscadas en tu mazo y al robar una de estas emboscadas ponemos un 4-4 y encima robar la siguiente carta. Así que vamos a probar esta versión de miracle. Quizás estamos al principio de mazo contra agro tendrá algún problema, pero lo mismo no nos toca todo agro y podemos ganar buena fortidad. Pues tenemos un sacerdote como rival. Pues no sé si quedarme el pullazo, jugar el célfico. Quiero el pirata de coste 1 seguro. Me voy a quedar el pullazo y me voy a quedar el jugo de arepo para intentar combinar con algo que entre. Alguna moneda falsificada, algún coste bajo. Intentar robar la carta. Va, pues hace 1-3-1, pasamos a rival. Ahora me he puesto a la clériga. No puedo eliminarla. Voy a equiparme el arma, simplemente. No me he cometido la vida. Y no le voy a pegar a la clériga. Genial. Lo que es relevante. Siguiente turno. Ahora mismo no tengo nada que hacer. Vale, eso es un poco problema. Tengo nada que hacer. Se le puede tirar sap al bollo. Y lo he puesto el turno entero. Lo cual no es muy bueno. Tengo el pullazo. El pullazo no se mata. el siguiente turno, si pasa el pollo podemos jugar TALNOS pullazo y le mato el pollo vale, pues eso va a ser nuestro siguiente turno, jugar elfo con sangre fría vamos a jugar esta carta del TALNOS y pasamos el turno, simplemente no se que mazo está jugando, un mazo agro del TALNOS realmente a estas alturas puedes poner cosas dracones vale, muy bien vamos a ver las cartas del jugular elfo son interesantes poder matar la clica directamente es interesante jugar, porrazo pienso aquí a la clériga al acólito porrazo sangre fría serían tres y va fría todo malo yo creo que el porrazo menos mal y jugamos podamos robar podamos robar podamos robar si vamos vamos nos queda devolverlo porrazo porrazo ahora podremos jugar un subastador 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 más sangre fría podremos matar esto y este y este nos queda un poco más disculpe no nos queda no se puede no 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 Menuda putada Bueno Vamos a la moneta Jogamos esto Ventaja, estamos robando mucho Vamos Madre mía, nosotros vamos a la mesa Jogastado lo tiene que eliminar Una pizca de cinta verde Talón de zapato Ha sido una planta Ha sido una planta Aquí en la partida Algo más Eso no, 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 eso no Tampoco pizca Algo, no, ayuda Necesita la planta No, 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 no No, 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 no No, no la otra No, 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 no No, no, no la invocadora y está ahí con un captor parece que no hay un buen rango para encontrarlo creo que esta salida aún así es muy buena porque podemos hacer la puñalada vamos a buscar la rueda más parada todavía puñalada, algo van clean puñalada, monedas, municias, mancliff eso lo podemos hacer en turno 3 tiramos monedas, tiramos el coste 1 vamos a usar el siguiente turno no me equivale a la un secreto respeta el código de los piratas mira que chulada jajajaja 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 apuñalada no es que... no vamos a dar monedas apuñalada es necesaria yo creo que no i no un sepulgadore Arrogante. Y lea su nombre llegó. Perritos falteros, todos vosotros. Yo solté a los perros. Lleva mi cabeza. Con nada. Vamos a jugar esto. Aquí. Vamos a jugar este puñalco. Ahora si me vamos a poner el 13. Dudo que me puedan hacer 14. Con doble matar serían 11. Yo solté a los perros Espera Es justamente lo Qué guapo tiene Tengo los mejores precios Que no mata el de aquí Vamos a lo intentar Es una de las condiciones de victoria Bancly Creo que tiene Vamos a encontrar más agro Si, si, pero si saca un Bancly de aquí No va tan mal Picaro contra picaro Mirrors El mundo va a estar muy mal para mí Pero no, no quita esto Esto y La única de cuchillos puede estar bien Para no tener asuntos La primera parte Puñera es muy buena El rucion es muy bueno El rucion es muy bueno Sacar parche de aquí Para quitar una carta mala Vamos a ver Que quiere jugar Hay que jugar Su turno uno Sacar parche de ahí con Rufián Rufián no está mal Más con mucha cantidad No sé Pienso Pienso Bien Que me apagas Pirata Pues yo voy a ser mal Pirata Pirata aquí Ya te mata pirata Vamos al arma Yo voy a copiar Al arma Para haberme jugado Al marinero del sur Pues presupongo Que hay un trote No lo sé 100% Pero casi seguro Que a un tipo A un tipo de tiempo Me voy a intentar Contarle Que no pueda Abusar por la pesadilla En turno 7 Eso es muy importante Para el turno 7 Con un shard O algo así Una planta Para poder equiparse el arma Si no tiene nada Una en la base Y aquí Vamos a empezar Popular elfo Buenísimo Juego a la moneda Juego a la moneda Juego a la moneda Tomamos carta Para que la moneda Se da justicia Y la paga Ahora él tiene que Enfrentarse Con estas dos Puede matarlo Con la puñalada Puede ir Con eso Con la puñalada Nos podemos Con la puñalada Vamos a Esto Con la puñalada Me gusta esto Porque Puedo jugar Puñalada A maniga de cuchilla Pero No dejo una mesa Y él ya se está quedando Sin Y cuando yo empiece a robar En algún momento Puedo empezar a robar Y puedo hacerle Bastante daño ¿Vas a jugar? Vale, lo hay Qué cabeza Quiere matarme Quiere Acabar con mi Quisita Vale Puedo matar A su héroe Sí Sí Lo va a matar Ahora Puedo matar a esto Vamos a jugar Vamos a guardar Un inciso baratito Para Su héroe Sin de tu turno Podemos jugar allá Vale Puñalada Eso Eso ya no es tan bueno Vale Vale 4 Gratis Podemos nosotros Sacar un leroi Para presionarle Leroi Más de fría Mato aquí Quiero con un ser 2 No, no me gusta No me gusta Pero es que tampoco Tengo mucha alternativa Si no mato a estos Ya son Me queda Me Ha usado el leroi Esto no es pesadilla Si le dejo eso vivo Es muy Que compese Ya me lo mate Vamos a jugar esto Vale Vamos a hacerlo así Y Respeta el código De los piratas De quien lea Su nombre llegó Vamos a jugar esto Aquí Ya Vamos a tener que llevar Un rato que uno de daño O no es necesario De turno podemos jugar Alla zap Que es bastante bueno El ya no tiene leroi Así que no puede pegarme Incluso es mejor todavía Vamos a hacer Vamos a hacerlo Vamos a atacar Tengo los mejores precios Muy importante este daño Bueno, realmente tengo el bafe No es tan importante Si me bajo otra vez el Lich King Pues lo mato Si Puedo ser Lich King Eso no le salva Pesadilla tampoco le salva Planta Tengo leroi No puedo jugar leroi planta Bueno, ya Tengo que limpiar Tengo que limpiar Por sueño fría Cuánto puedo hacer yo Cuatro Ser el herói Y uno de poder Héroe Yo no me lo he hecho un tío Y tenía natal A tu casa Vale Un guldad Un brujo Pueden ser Un control Un brujo Un brujo De cubos O por mi Focoso Como no lo sé Vale, prepara Tiene que estar bien Si tuviera un El win Pero Preparate Para el fuerte Toto Que era un brujo Un brujo Cuñalada Vale Estupendo Me dispara Abre que cuchillo Pues sin prisa Vamos a jugar El brujo De control O de cubos Seguro Pegamos El win Casi que me interesa Matarlo con el alma Dale a su top O sea Me va a curar Al final se lo me ha hecho Al ropa Siente turno Niko para Para Hostia Muy bueno Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Para curar Vamos Coste cuatro Genial Una apuñalada Que puede venir Muy bien Una preparación A la serie Genial También A ver si podemos robar Tres o cuatro cartas Con el subazón Puede ser una ventaja Brutal Turno cuatro Hellfire no limpia No, no, no No me acuerdo No me acuerdo Profanar Pero que era Mi mano está llena Ha sido un error Lo has liado Lo has liado Lo has liado A la vez Lo has senti más una cara Por una cara No vale Creo que voy a ser Horper Tantas posibilidades Muchas posibilidades drizzle No he leado Turnos Me encantan Creo que la... creo que... Lo jancudo. Lo jancudo. Sí. Te doy la bienvenida a mi telaraño jamás lo más. ¡Ya, ya! ¿Cómo va a limpiar? ¡Limpio! ¡Ah! Me habrá pegado y me habrá limpio otro. Ah, vale. Vale, lo pillo. Estos me encantan. Hay que recordar que... Tengo seis... ...muy bien, pero... Si robo una emboscada... ...y si robo una emboscada... ...en cuatro minutos. ¡Ah, sí! ¡Ahora me servirán! Te voy a tener que matar, ¿verdad? Tengo los mejores precios. Vale, como el tren no va a quedar así. Vamos a ahorrar otro. El problema es que ahora me sacará seguramente el 3-9. Y al menos que me robe un sap. Hombre, si me robe un sap. Pues se lo levanto y lo mato. Ok, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Por eso no es tan malo. Porque eso no es tan malo. Vale, vamos a jugar. Esto. 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 No. A tu casa, comparcha Si lo siento tío Estas mierdas pasan Pues hasta aquí el mazo De Picaron Miracle Espero que haya gustado el vídeo Ya habéis visto Que es un mazo Que va bastante bien Cuando robas muchas cartas Tienes que pedir el milagro Con el subastador Que es lo que hace que el mazo pueda ganar Así que Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a me gusta Os podéis suscribir a mi canal Y seguir en Twitter Si queréis saber cuando suba vídeos nuevos Y suerte en vuestro camino ¡Viejaros!